De nuevo hasta la colonia Río Verde Blanca López, en la presencia del fiscal Torres en la vivienda de Los Blas y otros detalles. Adelante con vos. Bueno, muchas gracias. Y efectivamente a las 8 era el horario para la cita de la presencia del fiscal Alberto Torres de la unidad antisecuestros. Allí respetamos el pedido que había, que justamente en horas de la tarde ya nos retiráramos del lugar. Así lo hicimos y volvimos todos los grupos de prensa hasta la casa de Bernard Blas ya para esa reunión con el fiscal Alberto Torres. En un momento dado, Bernard ve que estábamos tratando de dialogar. Él nos mira por los vidrios de la puerta, donde él estaba reunido con su familia, con algunas personas que vinieron a visitarle. Y él mismo salió y dialogó con los medios de comunicación. Esto decía Bernard Blas. ¿Cómo te sentís ahora, Bernard? Muy bien, muy tranquilo ahora. Ahora lo que falta es descansar bien y procurar para comenzar a trabajar. Pero ya pudiste dormir varias horas sin problema o te costó un poquito conciliar el sueño. Es como que estás alerta. No, cuando uno está en casa ya se duerme tranquilo. ¿Miedo? ¿Hay miedo? No, nada. ¿Habrá de cuál es tu proyecto, Bernard? ¿Cómo? ¿Qué proyecto tenés a partir de ahora? ¿Cuándo está? No, trabajando, seguí trabajando. Hay permiso para trabajar. Voy a seguir trabajar. Claro. ¿Cómo así? ¿Hay permiso para trabajar? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está? Muy bien. Todo tranquilo. Tranquila ahora. ¿Vas a ir otra vez al médico para una inspección más importante o ya no? No, después voy a ir para mandar sacar mi platino y todo eso. Ah, ¿pero no tuviste problemas ya con tu platino o te hizo doler un poco? No, dolor ya tenía varias por lo que caminamos el primer día. Pero recuperó acá otra vez con el remedio ayer y ya está mejor ya. ¿El platino te hizo, o sea, se hizo sentir con la humedad? Ese siempre fue la humedad. Con ese ya está ya. ¿Pero no tienes que ir desde el monte? Ya tranquilo. Sí, humedad era el medio. Bueno, hace instantes el padre de Bernard Blatt nuevamente salía y nos solicitaba que inmediatamente nos retirábamos ya al lugar, que estaban todos felices. Reiteramos, a las ocho y media llegó el fiscal Alberto Torres junto a la licenciada Nancy Agüero del Ministerio Público Profesional de la Salud. En principio el padre le dijo que no necesitaban ningún tipo de asistencia, que ellos ya estaban bien. Posteriormente les dio la posibilidad de hablar por tres minutos con Bernard Blatt, pero finalmente estuvieron reunidos más de 30 minutos. Esto decía la fiscal, perdón, la licenciada Nancy Agüero. Él ahora dio pequeños detalles, ¿verdad? Por ética profesional y por la familia nos reservamos realmente todo lo que se habló. En su momento el Ministerio Público va a hacer todo el trabajo correspondiente, ¿verdad? Él solamente ahora pidió disculpas, ¿verdad? Para no poder, para que no sea más invalidado, ¿verdad? Entonces nosotros respetamos eso y vamos a seguir la línea de trabajo dependiendo de cómo él se vaya sintiendo. Ya posteriormente su padre va a estar en contacto para poder seguir con el trabajo. ¿Este tipo de reuniones sirve también para alivianar la tensión post-secuestro? Y podría decirse así, él está todavía, está en tiempo y espacio, está bien ubicado, ¿verdad? Pero son muchas cosas las que él estuvo pasando. Entonces por ese respeto mismo es lo que nosotros le dejamos tranquilo. ¿Ese podría también afectarle mal el hecho de hablar rápidamente de todo lo ocurrido? Lo que pasa es que él es muy reservado y eso se respeta, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Acá no es venir a avasallar y tener información, sino que estar ahí para poder contenerle a él en todo lo que él necesita. ¿Cómo lo controla el doctor? ¿Y psicológicamente cómo está? Él está bien en tiempo y espacio, ¿verdad? O sea, las secuelas que él tiene son mínimas a simple vista, ¿verdad? Está bien sorprendido. Pero realmente se respeta todo lo que él dice, ¿verdad? Entonces por ética profesional dejamos hasta ese punto, ¿sí? Pero no está en un estado de shock emocional hasta el momento. Y aparentemente no está, ¿verdad? Porque tiene una buena contención familiar. ¿Hace mucho suerte en tu momento en esta casa? Claro que sí, fue fundamental para eso. Y por sobre toda la fe que él siempre tuvo en seguir adelante. Eso fue lo que durante todo este tiempo le contó. También hablamos con el fiscal Alberto Torres, que habló muy brevemente sobre lo que sigue a partir de ahora y la posibilidad de dialogar con Bernard. Respecto a los pasos, la diligencia a tomar, nosotros tenemos que asistirle, contenerle a la víctima y después trabajar paulatinamente sobre la situación a fin de obtener algunas informaciones en el proceso que estamos investigando. Las prendas de vestir que ellos, que por lo menos en este caso, Bernard tenía al momento de ser liberado, ¿es la misma prenda de vestir que él tenía al momento de ser secuestrado, fiscal? Y bueno, vamos a estar corroborando todas esas informaciones más adelante. ¿Eso se va a levantar también como evidencia, las prendas o no? Y todas las, todas las, todos los que consideremos pertinentes vamos a colectar todo. ¿Van a esperar tener una reunión con todos los fiscales? ¿Entiendes el fiscal Casal? Y justamente la autora, Sandra Quiñones, es la fiscal delegada y la encargada del área de antisecuestro y nosotros vamos, o sea que estamos bajo su coordinación y cumpliendo todas las instrucciones que nos brinda, o sea que nos solicitan. ¿El video de prueba de vida? ¿Entiendo que no se ha retirado todavía de la casa o ya lo tiene el Ministerio Público? Y en su oportunidad vamos a hacer todo a esos elementos, Blanca. También pudimos hablar con el Teniente Coronel Víctor Urdapilleta. Dos puntos, uno de ellos de cómo es la geografía acá en la zona, dónde se le toma de rehén y también dónde son liberados. Hablaron de espesos bosques y también por otro lado manifestó la preocupación por las negociaciones que realizan los colonos directo con esta banda de criminales. Difícil, difícil de hablar de hectáreas. Es grande, bastante extenso. Bastante extenso y ustedes conocen el lugar, han recorrido los caminos. En cualquier palmo del camino uno puede tener algún evento negativo, hasta de un reventón de neumático en cualquier lugar del camino. Entonces es un poco difícil hacer una coordinación cuando hay circunstancias que están fuera del control de la Fuerza de Tarea Conjunta, fuera de ese contexto de arreglo para justamente brindarle seguridad a los colonos. Por eso garantizar la seguridad es prácticamente imposible a todos. Imagínate que países mucho más desarrollados que nosotros con mayor tecnología y con mayor inversión en seguridad tienen eventos de terrorismo. Entonces, para que te des cuenta que es complicado. Bueno, esto es lo que manifestaba el Teniente Coronel Víctor Urdapierre. Relajan los montes y también manifestó la preocupación por la posibilidad de que ellos negocien directamente con esta banda de criminales, excluyéndole a las fuerzas de seguridad. Y de esa manera también la posibilidad a los criminales es que se alcen con fuertes sumas de dinero y se convierta en un negocio redondo, compañeros. Y bueno, nos vamos retirando del lugar por el pedido del padre de Bernard Blatt que nos retiremos de forma inmediata de las inmediaciones de su casa, compañeros. Blanca, una consultita antes, por favor, respecto a la negociación justamente. ¿Qué más se sabe al respecto sobre el pago del rescate, considerando que la ley antiterrorista contempla el bloqueo de cuentas de familiares de secuestrados? ¿Qué se sabe respecto a la forma en que se canalizó esa disposición de dinero, un monto multimillonario realmente? Bueno, efectivamente, ellos trabajan en un sistema de cooperativismo. De hecho, es muy difícil que los montos que soliciten a estos criminales, estas familias las puedan tener en sus cajas de ahorro, porque ellos trabajan siempre endeudándose para la siguiente cosecha. Ellos juntan el dinero de las cooperativas, e inclusive nos informan que hay otras cooperativas, no precisamente acá en la zona, que es la que junta el dinero. Se habla de 750 mil dólares que han solicitado a cada familia, Brad y Heber, y por otro lado, 500 mil dólares a cada zona, Río Verde, a la colonia de Río Verde, y 500 mil dólares a la colonia de Santa Clara. Y es así que se hizo el pago uniendo esos montos de dinero y fueron llevados en el avión de uno de los colonos de la zona de Santa Clara y de la misma forma que se entregó el dinero de esa bala, se hizo la entrega del dinero de allí. ¿Por qué no pueden ellos, no se puede cumplir esa ley? Se puede bloquear el dinero de los Blats y de los Heber. Pero ¿quién puede bloquear a toda una colonia que depende del movimiento, los pagos de maquinarias agrícolas, las deudas que hacen, si es que se les bloqueara a todas estas colonias los montos de dinero? Porque en este caso también las colonias han pagado una sanción porque dejaron de pagar el impuesto revolucionario que ellos llaman la extorsión que hacen a los productores para no ser secuestrados. Ellos supuestamente dejaron de pagar este impuesto revolucionario y ahora pagaron una multa revolucionaria, las colonias. Y ellos también son los que colaboran para la liberación de los rehenes. ¿Te acordás que Frank Huive no era una persona que tenía muchos ingresos? Ellos eran empleados y la gente de la colonia es la que se unió para realizar los trámites, la entrega de los víveres para que pueda ser liberado Frank.